La reciente alerta desatada por el coronavirus ha hecho que muchos estantes de nuestros supermercados, incluyendo las secciones de agua embotellada, se hayan visto puntualmente vacíos. Pero, el coronavirus no se transmite a través del agua. No es necesario almacenarla porque el agua del grifo sigue siendo 100% segura. Entre sus ventajas está el disponer de un agente desinfectante que garantiza la inexistencia de este y otros virus o bacterias. Nuestros operadores públicos de agua siguen poniendo todos los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para continuar garantizando que el agua de tu hogar sea Agua segura y sana Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad Es un mensaje de AEOPAS y el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija.